vamos a hacer un portarollos para rollos grande grande este grandote que ya tenía un portarollos para los rollos normales pero ahora le voy a hacer para el grande o sea vale para los dos para el pequeño y el grande le ponemos ahí pegado el que ya tenía en un plato para que el círculo sea más grande le vamos a ampliar de esta manera vamos a poner aquí en esta tira que he cortado unas brochetas hemos marcado a dos centímetros se puede disponer a menos o más y luego ponemos otra tira de goma eva una debajo y otra encima y ahora para rellenar para que no quede ahí bailón lo de las brochetas voy a pegar dos tiras de goma dos tiras para que se haga el ancho que yo quiero y recortamos el poquito de plato sobrante hacemos un círculo para ponerle por dentro y aquí con una tira de goma eva y cartón la voy a forrar toda de hilo para luego ponerla arriba en la parte de arriba el círculo este que hemos cortado le ponemos ahí bien pegadito y éste le vamos a poner en los dos bordes en las dos esquinas le vamos a poner tres tres brochetas y luego ya le pegamos y probamos que el pedazo de rollo entre bien comprobado y ahora vamos a poner unas tiras de hilo de macramé para que haga fuerza para que eso no se despegue y quede más seguro damos unas vueltas las que queramos 45 y lo vamos pegando con silicona ahora vamos a empezar a poner hilo lana lo que queráis yo he elegido dos de macramé uno blanco y otro rojo y ponemos una brocheta así y una no vamos sujetando con los dedos para que no se salgan para arriba y cuando llegamos ahí al final pues sólo tenemos que girar y girando otra vez al revés damos vueltas llegamos ahí al final y volvemos ponemos unas cuantas tiras también hasta que queramos de blanco y rojo y ahora y he quitado el rojo y voy a quedar solo el blanco hago unas pasadas con blanco solo he cerrado ahí lo que el trozo ese que está descubierto he puesto un trozo de hilo para que no se abriera demasiado y ahora estamos poniendo una tela para que nos tape lo de para que nos tape el hilo ahora este alambre hecho el círculo que es lo que va a ir para reforzar y que vaya más seguro pero como ahí tiene eso más un gordo por el alambre que se ha ido doblando y retorciendo para cerrar el círculo os he puesto un hilo para igualar el grosor y ahora ya empezamos a enrollar con macramé todo él ahí pegamos ya con silicona le vamos pegando ahí con silicona como entra prieto eso con silicona ya no se va a mover ahora en la parte de abajo voy a unir corcho dos tiras de corcho para ponerle abajo que quede mejor rematado ahí cortamos lo sobrante y nos queda así de rematado ahora he hecho una trenza finita para pasarla también por todo por todo el todo alrededor para que quede mejor rematado y veis como queda más rematado bueno pues ahora yo estoy pensando que voy a poner el rollo pero creo que no va a ir muy bien para sacar los trozos de papel así que he pensado que voy a quitar esto del centro aunque está bien pegado pero lo voy a arrancar y voy a poner una cosa que me he inventado un poco por ahí he ido buscando a ver qué tenía y he encontrado esto que era de una tapa de lo de la piscina y es ese rodamiento ese es el que nos va a valer para que gire perfectamente entonces para que sea más justito y no se mueva voy a poner dos trocitos de goma eva uno a cada lado para que entre prieto ahora ya voy a probarle y entra muy justo eso es lo que quería conseguir para que no se mueva el plástico sino que se mueva el rodamiento que pongo otro trozo de goma eva que pongo otro trozo de goma eva para que el rollo que va a ir por dentro no se mueva tampoco el tubo este entra prieto y perfectamente me va a servir y como también quedado con holgura pues me he ido a por un poco de para que refuerce más entonces ahora primero meto las gomas está de riego pongo la tuerca meto pongo la arandela abajo pongo la tuerca ahora la saco por ahí pongo otra arandela grandecita y otra tuerca y ahí es donde tengo que poner la medida para que no toque la mesa la tuerca así y para apretarlo y quedarlo más seguro pues lo cojo por un lado con el alicate por otro lado con la llave inglesa la justo a la medida y así me queda bien meto el plástico y vuelvo a meter otra arandela y otra tuerca corto un poco el tubito este que era un poco largo y compruebo que todo va bien compruebo la altura vale ahora con este con este tubito de de chicle he quitado el papel que tampoco hacía falta y le he pegado con silicona ahora hago un adorno para la parte de arriba para eso he tomado medidas con la tapadera le pego ahí con silicona y nos queda rematadito y así queda estupendo ahora queda perfecto ahora va solito porque lleva esa rueda que habéis visto ahí que es un rodamiento se pide así yo creo rodamiento si estáis muy interesados ya os pongo el enlace de donde lo he comprado espero que os guste si es así darme un like compartir suscribiros si no lo habéis hecho y muchas gracias por ver el vídeo adiós